Razón y cuenta Lo dice porque hemos sido siete veces divorciados Razón y cuenta yo me he dado, razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice mi Juan Aguillo Que no hay cuña que apriete más, que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo La mujer y el hombre están, siempre como el perro y el gato La mujer y el hombre están, siempre como el perro y la gata Pero a la hora de comer, comen en el mismo plato Razón y cuenta yo me he dado, razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice mi Juan Aguillo Que no hay cuña que apriete más, que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo De una costilla de Adán, hizo Dios a la mujer De una costilla de Adán, hizo Dios a la mujer Para que el hombre tuviera su huesito que roer Para que el hombre tuviera su huesito que roer Razón y cuenta yo me he dado, razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice mi Juan Aguillo Que no hay cuña que apriete más, que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo El hombre sin la mujer, es un barco sin timón El hombre sin la mujer, es un barco sin timón Y la mujer sin el hombre, siempre está como un ciclón Y la mujer sin el hombre, siempre está como un ciclón Razón y cuenta yo me he dado, razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice mi Juan Aguillo Que no hay cuña que apriete más, que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo